hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el round número 3 entre sasu y pn un boxer bueno vamos a ver si vía bueno ya tuvimos a un sasu jugando con ser tuvimos un sasu jugando con con perotos que acaba de ganar ya la esta partida no miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso en serio era lo prometido era cierto le está diciendo que te ha tocado te harán doble te harán en fastest nunca antes visto en el canal nunca 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 bueno yo que soy el que llevo el canal no me acuerdo así que no se olviden dejar su like para que un montón de gente que pregunta un tema en ver sus temas bueno lo tenemos por primera vez y bueno nada más y nada menos que nuestros amigos a su bueno vamos a presentar a los jugadores una en punto tenemos a su inmigso miren eso ya su rapido sacó gas súper rápido y nuestro amigo pn un boxer sale a bloquear la entrada con rexisto nunca no pasa ahora pero parece que pn un boxer jugada diferente como malgada dice la gente la gente dice como de cada doma y nada la gente no puede creer te van versus te van en fase su cuenta qué cosa es eso qué clase de brujería bueno cuando juegan con random y bueno esta combinación en la que de las seguido debo tener unas 3.000 repeticiones fastest no había visto un término en ver sus temas en uno versus uno o sea es como un mancán un mancán está y mi señor hay que hacemos también ver sus temas bueno está tenemos termina ya ese rex está tomando gas un poquito tarde a su alto que comenzó a tomar gas así que en la conversación le decía y expresiones se veían ahí bloquea entonces con un banker viene provocar recibir vamos a ver qué es lo que hace sale sale puede pasar por ahí sí 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 puede pasar el ojo 23 23 así que bueno es que tiene también bastante sentido o sea lo que está bloqueando acá no es que pasen los marines está bloqueando mucho eso lo que está bloqueando y tenemos doble factor y para esas porque fue rapidísimo a gas oye esto está interesante o melo porque estás con las armas con la casaca fai va de remastered y está porque tan elegante y está doble factor y pero un poquito atrasado así que boxer parece lo que se dio hamburguesa su parece que tiene si un poquitín de ventaja que puede ser gas estaba segundo gas quizás tiene un solo un solo hace ojo solamente uno a dice que hemos castrado a esta vez no digo al de ahí dice pero bien hubo un te van versos te van del brain versus viol y ni me acuerdo yo fácil mañana me olvido esta partida también para que ando con la cabeza un montón de cosas y mañana me olvido y pone sabor así que bueno boxer peneu boxer pone estar por la que no vemos absolutamente nada ni bien esto gas ya están parejos con el gas acá doble 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 muchas gracias gracias por esos seis meses muchas gracias bueno comienzan a salir ya los bulter tanque y bulter hasta muere ya recibió acaba de ver está bloqueado pero aquí está cerrado y está cerrado para unidades de 32 por 32 aquí aunque parezca el bulter técnicamente no debería pasar y es por eso que por eso les digo peneu boxer no es un jugador cualquiera lamentablemente no sé quién es hola ya en cuántas veces dijiste hoy hola amigos de star crafturi masterizado no sé no sé nada tendría que hacer el conteo que grabamos con esto no sé si los vídeos me parece que dos luego dos más creo que fueron así que ponte 4 y de ahí grabado un vídeo y este acá así que sólo 6 o sea están entre 5 y 7 no me no me acuerdo más y clave decían y sepú y acá decidieron bueno uno de los tanques que recibe ahí el daño tiene visibilidad así que sacaba también ya la mejora y muy bien por parte de peneu boxer que ha tenido rapidísimo esa mejora viene por acá también lleva los así dispara reparar importantísimo ello y ya está va a plantarse también acá también tenemos drop hasta tanto por parte de peneu boxer tenemos aquí el que les salvo solamente dos tanques defienden vamos a ver repara los tanques viene el drop por aquí y va a tomar en la colina muy bien así que va a tomar la colina o va no nos pasa directamente al ataque un tanque más esto lo va a alzar también ya está listo los cuatro y llega un tercer tanque se alista se alista se acomoda planta ya no puede atacar por el tema de la visión no tiene visión que bien lo ha hecho tío y se va a llevar los los tanques y lo ha dejado con 21 así que me puedo bajar uno acá vamos a ver el ataque también aquí planta 8 venidos ya salen ya lo ha reventado a sasu que comienza a atacar también sasu que no se queda tiene prueba en cada seis tanques 9 ahora lo bueno es que puso este segundo command center así que bueno también boxer tiene un segundo command center está sacando otro drop ship más y aquí simplemente con tener la misma cantidad de tanques bueno simplemente no son asesinos puede descender sin problemas y bueno tiene un doble drop para hacer pero no tiene tantas unidades como para hacer drop se lleva dos tanques ni bien eso arriesgadísimo lo que hace en un boxer hasta ministro bueno se demoró también puede bajar en la calle podría bajar en la calle y acá lo sorprende mientras que bueno sasu comienza a sacar tiene 32 contra 11 sólo puede perder lo puede perder sasu en el tremendo y tenés económica tan temprano comienza a molestar por aquí él se muestra al port va a perderlo drop, cuidado, 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 cuidado bien esto no pero sigue muy bien se escapó se escapó se queda en 36 todo bien vuelve ya y hay otro drop doble tanque ahí baja 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 uno baja el otro esto es 21 25 le devolvió el daño ya está le devolvió el daño se salvó pero lo va a dejar vivo miren esos dos de vida y bueno se tiene que retirar sasu le ha devuelto el daño así que ha igualado un poco la situación ponen el ingenio bien aquí esto es para paz paz de sasu quiere que con el drop vea esto y piense que es un command center pero es un ingenio bien que está en esa posición y haga lo propio nuestro amigo pn boxer muchas gracias hola jean si a mi pareja no le gusta que me quede mirando este en vivo cierro el en vivo o me voy al sofá a ver si esto es serio entonces te haces el nombre del canal y lo miras los domingos tranquilo por el rato que tengas libre ok así que eso es lo que haría es lo que haría bueno pero es un humilde streamer que te da ese pequeño consejo bueno y avanza pn un boxer por aquí muy bien complicando con esos raíces que preparar sasu no les digo no es un jugador normal está muy acá también recibiendo daño en el ataque lo ha dejado con 13 muy buena que iba a buscar va por más sangre y cuidado porque ese convencente también está bastante debido miren acá tiene dos tanques pero también pn un boxer se va metiendo la base haciendo mucho daño con esos raíces tiene límite de avance porque acá hay un turret bueno sasu que ha recibido y ha hecho bastante daño pero lo están complicando por acá y cuando aquí también pn un boxer tome estas fronteras no va a permitir que se pasa esta y quiere devolverle el daño como tiene que ser un terren versus terren está los tenemos los tenemos los tenemos tiene 34 vamos a su baja en los tanques chau muy bien la deja con 24 este tanque debería morir vamos a ver esta uff salió lo pierde ya y están bastante parejo sin obreros me encanta lo parejo que es el juego de terren versus terren el pastor viene nuevamente por aquí tenía dos tanques lo vimos hace un momento baja en la cara de los obreros muy bien está debido así que no puede hacer daño se tiene que retirar sale el gole a defender tiene que irse que dejamos a su mientras que bueno por aquí si es ante la opción está aquí pero no tiene nada sí bueno pasó un paso en las manos iba a decir que pasa en la molestia pero ya está tiene su vida muy bien salva uno de ellos se retira muy bien le sube también sigue cuidando esta zona presionando bastante bien pn boxer nuestro amigo pn boxer presionando está ahí hemos quedado la población igualita uy baja 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 no no tenía nada no tenía nada sé que lo voy a dejar perder simplemente se comienza a proteger ya también vemos los turrets a los lados que lo conoce minutos y recién los turrets a los lados porque bueno no se lo habían permitido antes tenemos el estado por chaleza suya se siente parece que es un poco libre vamos a ver este falso de vivir avanza paso a paso pero el enemigo ya no está tiene este ride pero no lo ha visto con el ride debería haberlo visto con el ride en el ride ya no está y tercer command center mientras que es a su todavía no así que bueno pn boxer tomando esa posición económica interesante ah bueno el sasuo está invirtiendo por acá en estado por scan se escanean los dos ahí está sasuke escaneó por acá ve está en plan protección pero uy mira esto doble command center ve no solamente lo mando a ver está scan por acá vienen los rides a uno está el ataque muy bien quiere cancelarlo y acaba de ver todos estos están por de cuidado con eso vamos a ver cuál es el counter que busca bien aquí también entonces no posiblemente no se lo lleva muy bien a tiempo y miren esto ve como sasuke prioriza a ser mucho más molesto uy el tanque estaba ahí sale ya el gol ya de aquí en el 6 estado alistando pero ya también la protección y esto 44 command center bueno vamos a ver porque el timing de sasuke va a venir el timing de ataque con esos rides me parece que es lo que va a sacar y podría complicar a nuestro amigo que está jugando bastante bien eh pn un boxer sale ya y va a poner turrets esos cecini son para turrets a 30 6 30 e y y y y y y y bueno veo ahí movimiento en el chat un saludo para esas novias y esposas que ven starcraft bueno bien ven los viernes de starcraft junto a su pareja muy bien muy bien está muy buenísimo miren la cantidad de rights que tiene y esto esto huele a esto huele a acabo de ver que este que este amigo boxer no estaba preparando su command center y esta cantidad de rights obedece específicamente eso se lanza y vamos a ver retorcedes que se lanzó un punto antes tenía los tanques a la mano tiene también para ser enterados en los lados muy bien está bueno va a tener que encantarse y que también hacia los goleas cuánto de próspero sea esto pero lo está dejando su poder si se quedó sin goleas el ataque entonces muy bueno de parte de casa sube al final de un ataque vienen saliendo los tanques fue de aquí va a perder uno de ellos dentro de un poquito le ha quedado tres va a tomar la colina también o va a atacar al serán bien en los rights pero bueno dos de ellos son invisibles bien el drop se va al se va metiendo grabó un vídeo ya que diga que los que juegan a starcraft son más fieles o inventando un estudio si no seis vídeos mil es decir así lo decidimos entre las parejas a mí está quizás también cuidando la entrada de la base vamos a ver cómo estamos las mejores 0 0 de momento no le permiten hacer otra cosa a los rights de boxer haciendo las molestias que le dieron el pnv boxer y tenemos por acá también science para hacer la ley está ya animándose a sacar algo más comparación de lo que tenía sazonovia la cantidad de turrets también además de los tanques en esta zona qué loco no o sea que tiene mucho sentido que los terren los estrenos son larguísimos tiene mucho sentido hasta el ataque lo va a comenzar a limpiar ya pero la presión por aquí vienen los tienen los exibis que harían lo contrario que hizo justamente el enemigo poner los turrets para su lado de seguir por acá acaba de limpiar todo lanza el scan y ahora lo mismo o sea va a ser como un y en el ataque que viene un raid pero pnv se va avanzando se le va a servir la población parejísima se protege con los turrets viene porque también se lleva a seguir hace luego no no había nada ya para esperar e invisibilidad me imagino para hacer el ataque directamente debería ser sobre los goliats no hay tampoco como defender vienen los tanques por este lado se pegan un poquito pero avanza ya cuidado tío cuidado que se acercan hacia la base vienen los raids cuidado los sobrevíos a su ya está al fin tuvo que volver con todo no perdió los sobrevíos la población está a 10 y por acá se completaron todos los turrets pero bueno todos estos tanques tuvieron que regresar y tenemos ya drop de parte de nuestro negocio ya que loco no puede ser que sabor que tiene un buen apellido y fue bastante bien y además sazú y boxers han para explicado jugadón de partes a su jaque mate esa jugada si si hamburguesas la cristaliza la mataron los drops con todo el contenido bien como que hay una población o esto núcleo el signo hoy ya vieron y la moja me acabo para comenzar a plantarse bastante bien miren esto la cantidad de reyes que hay y también va a comenzar a bloquear esta zona viene los raid donde están los raids tenemos valkyrie son los raids aquí desde el sofá pero fiel a jim y a starcraft dale david muchas gracias y yo no tengo como se dice yo no tengo no tengo cara para decir que eso está bien fama no tengo cara hamburguesas ahora que está debajo de población cuidado porque boxers viene saliendo y bueno esto no se si no no ha comprado núclez todavía no hay núclez y avanza por este lado está supply tiene que tiene que sacar tipos así que de momento no va a poder hacer nada de eso mira por acá avanzando también boxers va a reventar toda esta parte un hilo 1 raid de de sasu que se almuerzan los valkyries tremendo aquí aquí también podría acabar con el tanque y el único bolio está de acá tratando de defenderse mientras que le limpian todo lo que había puesto sasu por acá así que bueno hacen ese sacrificio también hace la moleza por acá se retira porque se le va a acabar la visibilidad vemos la energía bajita en la mayoría de unidades y sale por aquí y bueno boxers nuevamente se pone por encima de población esto me preocupa a los boss y bueno no hay no hay nuclearsito acá tenemos cover ops bueno avanza ya qué bien está jugando peneu boxer y se acerca ya al límite de población y se puede parar aquí bastante bien en entrada de sasu puede reducir mucho hasta directamente el ataque sobre uno de los tanques avanza un poco más acá lo puede hacer puede hacer bastante daño y se paren los tanques también muy bien se ha metido con todo y sasu va con drop para eso quería limpiar avanza por aquí y ya vemos el núcleo haciéndose un listo va a descargar con todo con 13 es muy probable el núcleo que está avanzadísimo le mata le mata tremenda cantidad de obreros va a tener que atacar con los mismos obreros por acá acá también siguen haciendo daño pero ya vienen los rights a salvar la situación el drop que es el núcleo haciéndose los otros que ponen encima cuidado 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 porque aquí están pican le dejan sin convencitos a nuestro amigo pnu box acá está cae la última unidad muy bien y ahora hambre o sasu con esta jugada como es que invierte un poco las cosas y bueno aquí ya hay núcleo cuidado con eso que tenemos núcleo para poder ser lanzado por parte de nuestro amigo pnu box sale con todo eh sale con todo bueno ha perdido verlos aquí 10 12 de diferencia tiene que minar también por aquí tiene bastante mineral a diferencia de pnu box o sea pnu box que tiene 3600 y sasu tiene 100 100 de mineral sale con todo ya así que ya está mirando unas unidades paradas con ese ataque y sale eh absolutamente todo bueno no hay unos box acá está uy aquí está no 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 eran los tanques no sé para que se conoce voz 22 minutos avanza por de acá muy bien avanza bastante bien vamos a ver cómo están 1 a 1 las mejoras 1 a 3 de ataque con razón muy bien aquí pnu box que tiene un ataque mayor lanza el scan así que visualiza todos los wright comienza a matarlos y bueno vamos a ver cómo el minero va a comenzar a bajar por parte pnu box obviamente lo han dejado 5 al centro principal acá sacrifica 2 boliots por si no se doy cuenta el ataque sasu si y rieke bueno aunque se quedó acá ya sin nada ha perdido los boliots un poco a lo tonto y bueno viene por aquí mmm lo pone invisible y va a tratar de meter el nuke ahí está lo deja por acá ya tiene y tiene que lanzar el costado pero se me acaba la vida tío qué es hacer ya en este momento se me acaba la vida se me acaba la vida se me acaba la vida se va metida hasta la cocina no no lo matan está sacado no hay nunca y esa suerte con más o menos hay otro que necesitaba más energía necesitamos energía y se metía yo no hay un rango de tanque y por hacer pero yo veo igual desplantado y lo mataba está complicado que le metas nunca la población solamente 4 24 minutos de la partida sigo acumulando ah pero perdí el nuevo ah está sacando el nuevo terquísimo y bueno vine con una cantidad de vessels tremenda un montón de raids y por acá un chau de rock menos aso tiene 200 de población va a bajar por acá el ghost debajo 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 vamos a ver porque viene a hacer las molestias y rey entonces contra los exibis que tiene aquí miren estos 82-80-64 nunca hay un núcle miren esto lo logró lanzar bastante bien y se va a colar por acá pero bueno no hizo daño a los tanques eso es vital no hizo daño a los tanques al final de la partida vamos a ver ah vamos a acordar lo lanzó al minuto 26 no solamente queda el efecto bueno lo debilitó bastante por acá pero esta parte es bastante sólida ha hecho un montón de daño lo ha dejado con 32 obreros o sea ha hecho un tremendo daño uy va a sacar de un nuke no difícilmente haga eso no soy muy parte de eso pero se vea bonito se vea bonito de repente la puedo organizar pero no creo que vaya uy se veía quizás ¿dónde está? ¿dónde está? ah aquí está los valkyries ah lo mataron ya es un minuto bueno ya tiene valkyries digo tiene battlecrues battlecrues miren la cantidad de tanques esto es impasable de alguna forma y bueno 70 de población pero encima se va a lanzar por acá boxer lo tiene complicadísimo 70 de población encima bueno regresa con todo hay que defender y los battlecrues y miren eso lo está produciendo muy bien 3 3 3 al ataque miren esto contra ese 2 2 es demasiado poderoso lo que tiene quizás y bueno lo hizo bastante bien sale todo sale absolutamente todo y va por todo todo o nada entonces nuestros amigos sasutin que me tose el boxer lanzan los scans esos son scans de GG dice oye estás viendo todo a mi todo a mi army y aún así quiere seguir jugando viene el drop y los battlecrues que tremendo 28 minutos de la partida bueno van a lanzarse el drop que cuánto puede tener no sé oh tenía no tiene no tiene no tiene no tiene el drop por aquí ahora no te espero para verle la bienvenida también algunas unidades baja todo pero acá planta los tanques tienen 76 sobrevido va a comenzar a perderlo pero también están metidos todos acá y le van a preventar yo creo que todos los command center mira esto en 2 vamos mira no lo está recién comenzando a construir se escapa vuelven porque el daño en estación un tremendo daño y tiene que volver a su alza alza en el mismo tiempo cuidado que lo va a dejar comenzamos con la misma cantidad de borreros y aquí también le aventaron el nuke para que no le puedan lanzar un nuke pero obreros tiene 4 y 8 ambos tienen muy poquito y bueno vamos a ver con qué puede defender esto tiene solamente estos goliats los tanques acá están cubiertos y salen los raids para darle fin a esto tremendo entonces salen los raids acabar con lo último ya no hay nada que hacer 29 minutos de la partida la base echando llamas por todos lados no hay nuke para lanzar llegan los battlecruisers para acabar con esto está listo no hay nada más que decir y mande el GG para poner esto 2 a 1 entonces a favor de nuestro amigo Sassu siempre siempre confíen nunca dudé bueno vamos a ver si podemos ver el nuke que cayó sobre la base de nuestro amigo se quedó con 65 65 de mineral oh lolo es un poquito antes esperense a ver vamos 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 a ver el nukear es problema obviamente vamos a ver por acá creo que era este ghost no ahí está este es el ghost que va a poner ahí el nukear y claro como estaba el drop nos perdimos viendo el drop ahí cae así le mata un montón todo esto ahí está el scan y no hay nada que hacer se escapa además tremendo tremendo eh bueno que también este esto me lo deja lo deja sin oberlos como muy bien muy bien no me recibe el nuke pero acá estaba la fuerza y además aquí ya están haciéndose los battle girls que estaban avanzadísimos no así que bueno esto se le dio a Sasu 2 a 1 bien jugado este best of 3 y eso es entonces los voy a dejar con estos videos recomendados estoy casi mudo nada mil disculpas por la performance me hubiera gustado hacer algo mucho más animado no me ha dado la voz muchas gracias por estar no se olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video un saludo